Está lloviendo Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablar, explicarte que eres muy importante Ciertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muero tu deseo más profundo Las sombras en silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y ahora como siempre hay un paso, ni cuéntame de rir El mundo más dulce, abuelo mi vida Y tus ojos Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo poco a poco hasta el punto donde muero tu deseo más profundo Las sombras en silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y sobre los estales regalando sensaciones A quien ha amado, a quien te ha tenido No lo recuerdo ya Yo quiero decir que es lo que he hecho antes de ti Sin tu amor Sin tu amor